Miren, yo lo he leído y hay gente que me han comentado, ¿no? Y entre parejas sucede esto, que al hombre le gusta que mientras están teniendo sexo, la mujer le introduzca el dedo, uno, dos, tres, cuatro, no sé qué cantidad, en el ano. Entonces, ¿qué sucede? El hombre siente cierta satisfacción cuando eso sucede. Puede ser tal vez algo parecido, ¿no? Por la próstata, porque el dedo llega a tocar la próstata y estimula y eyacula más y todo ese rollo. Entonces, más o menos sería lo mismo. Espérate que me preguntaste una cosa que yo no sé. Ok. Doctor, para eso tenemos un médico. Sí, eso es así. Y no cualquier médico, una estrella. Para que aprendan. Oigan una cosa, doctor. ¿En la próstata hay fibras nerviosas? Sí. Ah, pues decían eso siempre, pero yo no. La próstata es una cosa sexual, general. ¿Aquí te lo que él dijo? La próstata es algo sexual. Sexual, genital, es parte. Por eso creo. Pero, pero yo también creo, espérate, que yo no he acabado. Sumbra. Aguanta. Aquí cuando esto se junta, esto es el nié. Ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Ni es ano, ni es parte de la vagina. Exacto. Y en el hombre, ni es pene, ni es bolsitas. Porque, y no es ano tampoco. ¿Qué pasa? Que eso por ahí, ese nié, es una de las partes más sensibles del hombre. Por ahí pasan unos nervios bien importantes. Por eso, cuando usted quiere que un hombre se aloque, usted puede acariciarle el ano y también puede acariciarle el nié. Dios mío. Pero, ¿cómo se hace eso, doctor? Bueno, lo voy a decir, porque total en España lo dicen. Pero, ¿cómo se hace eso, doctor? Ni es culo, ni es pene. Ni es culo, ni es mal. El entremedio. Ahí, esa partecita ahí. Sumamente importante. Yo espero que usted esté apuntando, porque esto está buenísimo. Yo estoy, escribe, escribe, escribe. Mentalmente, ¿eh? Apunta, Rosmaría. Anota y practica. Perdón, pero fíjense.